Y para los amantes de la literatura y sobre todo de la obra de Gabriel García Márquez, llega el 11 de diciembre a la pantalla de Netflix, la primera parte de 100 años de soledad. Esta obra que es una mega producción que fue 100% grabada, filmada en Colombia con el apoyo de la familia del Nobel de Literatura. Es una mega producción que es muy esperada en años y se presenta de esta manera 100 años de soledad que en principio este 11 de diciembre se va a presentar la primera parte que consta de 8 episodios y después habrá que esperar el anuncio de la segunda parte que también consta de 8 episodios. En esta serie obviamente se van a poder tratar los temas que justamente exponía Gabriel García Márquez y estoy hablando del amor, la soledad y el destino. Llega entonces 100 años de soledad el 11 de diciembre, una mega producción más esperada obviamente por los amantes de la literatura. ¡Suscríbete al canal!